Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por haber aceptado un día lunes carureí, pero cuando hay interés ciudadano, por supuesto, hay que estar atentos. Esta tarde presentamos a la señora docente, nuestra profesora didáctica, quien en algún momento hace ya un par de años sobre este mismo tema, Itaipú, la señora Cecilia Buick. Cecilia, muchísimas gracias por aceptar este momento muy particular. Gracias a ustedes, Oscar Menchi, y un gran saludo a toda la audiencia, y efectivamente mucha fuerza para todas y todos en este año que estamos arrancando. Y el ingeniero Fabián Cáceres, a él lo recordamos también de haber conversado muchas veces telefónicamente, creo que es la primera vez que tenemos una mesa contigo en vivo, ingeniero. Así mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida, ingeniero. Muchas gracias por la invitación, un placer compartir contigo, Oscar Menchi, con Cecilia. Así como dijiste, Oscar, este es un momento importante. Estelar. Estelar. Se está poniendo en juego probablemente la negociación más importante de los últimos 50 años. Y es importante que la ciudadanía tome conciencia y, por sobre todas las cosas, sepan qué es lo que se está haciendo. Usted dice, ingeniero, que la gente se da cuenta de la importancia. Digo porque ustedes creo que recorren, están en conferencias, en charlas acerca de este tema. ¿Estuviste cuánto tiempo en la ANDE? Yo estoy todavía en la ANDE. Estás en la ANDE. Sí, cierto. Hace 31 años. 31. ¿Hace cuánto que, digamos, se preparan para el momento en que los representantes de la ANDE tienen que ir a sentarse con los demás que van a renegociar este tema? Eso pasa. Decíamos, en el 2023. Y ahora ya estamos. Parecía lejano. Parecía lejano. Hoy estamos ahí nomás. Las cuentas regresivas están plenamente. Porque además no podemos esperar hasta el 2023. No, no, por cierto. O sea, la decisión se tiene que tomar hoy. No nos conviene esperar. ¿Cuánto antes se defina mejor para Paraguay? Si esto se demora. Si el status quo continúa. El único beneficiado es el Brasil. En la ANDE tenemos un plantel de personal técnico que hace años se está preparando. Están preparados. Hay gente muy buena, muy capaz. Y yo espero que ellos tengan la oportunidad de poder realmente opinar y que sus opiniones tengan peso y valor en la decisión final. Cecilia, y te decía, sos docente universitaria. Y sabes que en eso que llaman didáctica la idea es introducir al conocimiento de un determinado problema, en este caso televidentes y oyentes de la radio, acerca de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que se va a discutir, qué es lo que se está debatiendo y se debe discutir ya. ¿Cómo se puede hacer para que la ciudadanía entienda la importancia, como dice el ingeniero, de este tema para el futuro? Estamos hablando de, él dice 50 años, yo diría más. Aquí estábamos haciendo la base de los próximos 100 años incluso. ¿Cómo se puede explicar eso? Una esperanza muy importante que nos dio esta semana es que, bueno, en pleno de la última semana de enero, un año de pandemia, con la incertidumbre que estamos teniendo después del año fuertísimo que tuvimos el año pasado, esta designación que hace el gobierno no pasó desapercibido. Se dio la designación y no tardaron segundos en darse las reacciones ciudadanas de los más amplios sectores y con hechos objetivos. Los adjetivos podemos dejar de lado, pero acá los hechos muestran que esta designación es la punta del iceberg de toda la agenda oculta de entrega que el gobierno está llevando adelante. ¿De qué? De la agenda de entrega que el gobierno está llevando adelante. Agenda oculta de entrega. Acá hay una agenda oculta que se viene llevando adelante. ¿Cómo es? Si sabe por qué va adelante y dice, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo es una agenda de entrega? ¿Puedes explicar eso? Hay una conciencia ciudadana muy fuerte que sabe que Itaipú es fundamental. Ahí podemos discutir los numeritos, las comas y demás, pero esta reacción ante la designación nos muestra con claridad que la ciudadanía sabe que Itaipú es fundamental y sabe el partido que nos estamos jugando. El 2023, que bien decías Menchi, eso se define hoy. El 2023 es hoy y tenemos que saber que el partido es Itaipú para unos pocos, para los mismos de siempre, para mantener el beneficio en los mismos bolsillos de siempre, atrasando a nuestro país. Hoy Itaipú para todas y todos, para el desarrollo nacional, para la educación, las escuelas, la salud que está hoy día colapsada, la industria, el desarrollo. Ese es el partido. Y eso está muy instalado en la ciudadanía. Esta semana me parece que es una muestra muy fuerte y muy esperanzadora de eso. Ahora, eso tenemos que bajar a tierra. ¿Por qué? Porque el partido se está jugando hoy y tenemos una selección paraguaya que tiene puesta la remera brasileña. Tiene puesta la remera brasileña y no podemos esperar ganar un partido con un equipo que está jugando para el otro lado. Esto que decís, tiene puesta la remera brasileña directamente relacionado a la designación de Federico González, que fue el que le llevó al quien era entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, que firmara el acta... El documento. El documento tan polémico, o si no, que renunciara. Y esa designación, Menchi, Oscar, Inge, esa es la punta del iceberg. Esa designación que ya genera un amplio rechazo ciudadano, pese a... pueden hacer las distintas conferencias de prensa que quieran, pero la ciudadanía sabe bien que lo que se hizo con esa designación, es decir, Itaipú para Brasil, Itaipú para Itamaraty, y ese es el proyecto de gobierno. Y eso es lo que hoy día todos los sectores estamos levantando la voz y diciendo, no, Itaipú no se entrega. Esta oportunidad histórica del 2023, que implica fondos, que implica a dónde vamos a destinar nuestra energía, a dónde vamos a destinar los recursos para el desarrollo que tenemos, eso tiene que ser para el desarrollo nacional. Y esta designación nos muestra que si ponemos un jugador que está jugando para el otro equipo en un puesto clave, no podemos esperar ganar el partido. Pero, ¿cuáles son los argumentos, Cecilia, ingeniero, para decir lo que están diciendo ustedes? Para sostener eso. ¿Cómo es posible que eso, bueno, tan pasivamente yo te pueda mirar y le pueda mirar y le pueda mirar? ¿Cómo? ¿Cómo se entrega esto? ¿Cuál es la agenda? A ver. Mira, Oscar, Menchi, Cecilia, las negociaciones van a ser muy difíciles, hay una simetría enorme, un país que está entre las 10 primeras economías del mundo, nosotros estamos muy atrasados, y Taipú es fundamental para nosotros, para los brasileros es un tema más, pero ellos tienen bien claro qué es lo que pretenden. Ya lo demostraron con el acta bilateral, donde pretendieron sacar ventajas inmensas sobre Paraguay, y los representantes de aquel entonces negociaron en base a una agenda brasilera, donde lo único que intentaron darle es todo lo que ellos pedían, y negociaron algunas migajas para que no sea tan grande el perjuicio. O sea, ellos querían llevarse 100 naranjas, y Paraguay terminó dándoles 90, los que aquella vez negociaron, creyeron que ganaron 10, pero en verdad perdimos 90 los paraguayos. Ante esa misma situación parece que se está repitiendo el escenario, es lo que yo entiendo de lo que está diciendo Cecilia. El escenario se está repitiendo. Tenemos personas que no merecen confianza, que van a representarnos, donde al final tienen que rendir cuentas. ¿Quién va a creer de que eso que ellos van a negociar realmente va a ser ventajoso? ¿Qué es lo que se va a negociar? Y se va a negociar la revisión del ANESOC, que tiene dos productos principales. Uno es la tarifa, y otro serían las compensaciones o regalías. En ese equilibrio, tiene que haber una diferencia sustancial para Paraguay. Hay que entender que desde que Itipú comienza a generar electricidad, allá en el año 1984 a hoy, ellos llevaron el 95% de toda esa energía, lo industrializaron, ganaron mucho dinero. Hicieron bien las cosas, hay que reconocer eso. Nosotros hicimos todo muy mal. Es momento de revertir. ¿Y por dónde tenemos que iniciar? Primero, haciendo una negociación clara, sana, con participación de la gente, transparente, con gente, que se ponga la camiseta de Paraguay, y no que tengamos la duda que tenga la camiseta de Brasil, como bien dijo Cecilia. Acá hay personas que en su momento defendieron el acta bilateral o trataron de imponer que se firme eso a cualquier costo. Y que dicen que eran leales, leales al gobierno, pero aquí hay que ser leal al país. Al Paraguay. Al Paraguay, al compatriot, tenemos que ser leal. Y bueno, esas son las señales que realmente preocupan y que vemos con mucha desconfianza lo que se está haciendo. Personas que de repente no tienen toda esa confianza ya por lo que hicieron, en el mismo tema. Entonces, esa es la preocupación, ojalá. Bueno, y antes de irme, si sé que estás por preguntar algo, pero quería decir, mencionaste un tema, la famosa asimetría. Itaipú va a Brasil, no, es que no sea importante, es una parte importante, revolucionó la industria paulista, pero no es todo. Itaipú para Paraguay sí. Itaipú para Paraguay sí. Se puede decir, es todo para Paraguay. Y sí, así mismo. ¿Verdad? Claro, el dinero que hoy ingresa de Itaipú dentro del presupuesto general de gastos es un dinero que es muy importante para nuestra economía, para nuestra escala de economía. O sea, la importancia radica en todo. Para Paraguay, Itaipú es todo. Sí. Para Brasil es importante, pero no es todo. Pero cada vez es más importante. Para Brasil también. Para Brasil, porque Brasil está en una crisis energética súper importante. Y la energía es una cuestión, todos los analistas presentan, de seguridad nacional. Y soberanía. Y soberanía. Sí, señor. Y Brasil está cada vez agotando sus fuentes de energía renovable. Entonces necesita más cantidad de energía y energía más barata. Eso hace que la negociación en la que estamos, a la que estamos llegando, sea fundamental, porque si nosotros avanzamos en utilizar nuestra energía, implica que ellos tienen menos energía de Itaipú. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que salir de esta ecuación de sacamos energía, damos energía, como se dice, pensar fuera de la caja y mirar el panorama completo. Porque ahí es importante lo que vos decías, Oscar, y lo que decía el Inge. Itaipú es energía. Pero Itaipú también es fondos. ¿A dónde van los fondos? Estábamos hablando recién del tema del FEI, FONACIDE, que hay que decir que en gran medida fue un fracaso. De pifarro. Salvo honrosas excepciones, es pura prebenda y construcciones fantasmas. Bueno, ¿queremos un FONACIDE 2 o queremos fondos que vayan a terminar de electrificar el país para empezar a reforma agraria, a industria, a salud y educación? Itaipú también es territorio. Hoy, hay que decir, manejado por un montón de negocios ilícitos que se mueven impunemente ahí. Y Itaipú es poder. Itaipú es la caja chica de fondos y de intercambios de favores. Por ejemplo, renunció Ibañez y unos días después de la renuncia a Ibañez le nombran en un cargo de confianza con 80 millones mensuales a su papá. Esas son negociaciones. El caso del ministro de la Corte que renunció y después le pusieron en Yacyretá. Es todo un juego de poder. Entonces, estas cuatro cosas, energía, fondos, territorio y poder, tenemos que preguntarnos ¿para quién? ¿Para los mismos de siempre o para el desarrollo nacional transparente como debe ser y justo y soberano? Más allá de la pérdida de confianza, digamos, en quienes van a tener que encargarse de esta importante renegociación del anexo C, ¿cuál debería ser la propuesta de Paraguay? ¿Cuál es la propuesta beneficiosa para el Paraguay que tendría que ser defendida en esas negociaciones, Inge? Bueno, como había dicho, hay dos productos principales aquí. La tarifa y las compensaciones, los royalties. O sea, primero digamos que a partir del próximo año se paga totalmente la deuda de Itaipú. Mira, la deuda de Itaipú en el 2021, este año, está en torno a 2.062 millones de dólares que representan el 64% de la estructura del costo. Para el año 2022 baja 30%, va a caer en torno a 1.445 millones. O sea, no se termina de pagar todavía en el 2022. En el 2023, esa deuda va a ser de 254 millones de dólares que ya no es nada. De 2.062 a 254 millones. 254 millones de dólares. O sea que, si no se hace nada, si el estatus quo continúa, entonces, la tarifa va a bajar que le interesa a Brasil. Para nosotros puede, para la ANDA es interesante. Ahora, para el país, creo que es cuestión de analizarlo mejor. Y, además, así como está el anexo C, va a tener derecho a llevar toda la energía que Paraguay no usa. Lo que dijo Cecilia es cierto. Para ellos, ellos no tienen cómo sustituir de la noche a la mañana esa cantidad de energía que están llevando de Paraguay a un precio razonablemente interesante, que si baja la tarifa va a quedar a un precio regalado. Y nosotros, para poder consumir toda esa nuestra energía, también tenemos que ser bien sinceros, tendríamos que duplicar nuestro consumo. Y eso en cuestiones prácticas, técnicas, es casi imposible. En un año, dos años, no podemos duplicar, tenemos que duplicar todas las instalaciones. Porque no hay infraestructura, digamos. No hay infraestructura y tenemos que tener consumidores. Y eso implica inversiones. Eso implica que... O una mayor industrialización del país. Un nivel de industrialización que no tenemos y no lo vamos a tener a corto plazo. Bueno, esta energía, esa energía que nos sobra es por un tiempo finito. En la década del 2030, a inicios, o a finales, esto se termina. Quiere decir que esa energía que nos está sobrando, hay un momento dado que se va a terminar. Cada día que pase que nosotros... Y vos decís 2030, y que falta nueve años nomás para eso. Es nada. Imagínate. Entonces, si nosotros, cada día que dejemos de negociar mejores condiciones de esa energía, es dinero que no entra en caja, que no lo vamos a utilizar, que no vamos a disponer. Entonces, ¿para quién es más importante avanzar en esta negociación desde ese punto de vista? Es para Paraguay. Para Brasil, probablemente el status quo hasta le convenga. Ahí me decís, bueno, ¿y cuál puede ser nuestra propuesta? Y bueno, hay dos productos que hay que sopesar. La tarifa, indefinidamente, va a bajar. Hay que ver hasta qué punto, porque al final lo vamos a pagar nomás luego vamos a terminar pagando en el tiempo, vamos a terminar pagando igual. Mientras traigamos menos y ellos traigan más, nos conviene que esa tarifa esté más alta. Hay que ver cómo negociar eso. Y después están las compensaciones, ¿verdad? por la energía que lleva. Si el precio llega a bajar bastante, tal vez una alternativa sería pedir entonces que nos paguen, nos tripliquen esa compensación por la energía que están llevando que va a un precio muy bajo y ahí sí vamos a tener un dinero que va a ingresar al país. Otra posición podría ser, pero allí ya no es revisión del anexo C, ahí ya tendríamos que renegociar el tratado. Para el tema de la venta de energía. Para poder disponer de esa energía que es nuestra y tratar de vender en otro mercado tenemos que tocar el anexo. Entonces, allí ya hay otra negociación. Pero estos temas sería interesante que se debatan para ver qué es lo más conveniente. Qué es lo más conveniente, qué dice la población que entiende el consumidor final, los dueños de esta empresa. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo por unanimidad, pero va a haber una gran mayoría que va a decir señores, nosotros queremos esto, 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 y ahí vamos todos juntos al birroja puesta y alentar a nuestros jugadores. Bueno, a ver, entonces llegamos a esta conclusión. Renegociación del anexo C es una cosa y dado lo que acabamos de escuchar la renegociación del tratado ya es otra cosa. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Y eso, entonces lo que hay que ver es el planteamiento sobre la base de la descripción que hizo el ingeniero de la renegociación del anexo C. Luego, ver que se puede hacer la renegociación del tratado para tratar de tener lo que corresponde a Paraguay del uso de los recursos por parte del Brasil. ¿Entendido así? Estamos así. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa porque tenemos que ir ya turno tarde en NPI. Seguimos charlando. Si consideran que les interesa el tema estamos aquí en la AM Monumental 1080 vamos a seguir porque llegamos hasta aquí y ahora hay mucha gente ¡ah, ahora sí! La gente creía que era el tratado no, esperá un ratito son dos cosas que tenemos que estar viendo Pero esta oportunidad histórica Oscar y para la gente que nos sigue en la tele abre la oportunidad de mirar todo se junta una situación económica jurídica diplomática y social que no se va a volver a repetir no solo en 50 sino en más de 100 años porque la bajada de la tarifa con el pago de la deuda y la atención de la comunidad internacional a este tema fundamental son elementos centrales que nos colocan en el escenario a decir este es el momento de la oportunidad histórica si nos quedamos mirando lo pequeño que es lo que justamente las grandes empresas Brasil y el gobierno quiere perdemos la oportunidad aquí tenemos que salir y como se dice mirar la película completa y en la película completa tenemos una oportunidad política e histórica única donde el anexo C es una ventana de oportunidad para mirar el tratado y para mirar la situación de dominación que sigue teniendo Brasil y los intereses extranjeros en Itaipú y decir paremos la pelota esta oportunidad histórica no va a ser para los mismos de siempre sino va a ser para que efectivamente recuperemos nuestra soberanía en Itaipú en función al interés nacional y no a los intereses extranjeros y esa conjunción de elementos políticos jurídicos diplomáticos y económicos financieros es única eso es lo que podemos desagregar con numeritos pizarras porque eso es lo que tenemos que entender este primer paso del anexo C es una ventana de oportunidad a esa gran oportunidad histórica de cambiar no solo el tratado sino la situación de dominación que hoy día el tratado permite para nuestro desarrollo nacional no queremos más tener un sistema de salud colapsado queremos y podemos tener un desarrollo nacional muchísimas gracias